Esta noche María Celana Una técnica muy fácil, algo que yo les enseño a niñas, mujeres y hombres, que yo las uso cuando estoy parado así, es desafarme. Juan Carlos, ayúdame por favor. Fácil y sencillo. Mi dedo gordo va a salir por la unión de los dedos de él. Hago así y por ahí salgo. Si yo estoy parado y él me agarra... Yo quiero que tú sepas que yo no te voy agarrando duro. Hágalo lo más duro que tú puedas. Lo más duro que tú puedas, duro, duro. Si está cogiendo duro, ok. ¿Qué pasó? Agarra duro, 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 ok. Las dos manos. Entonces él me quiere secuestrar y yo quiero salir, quiero huir, yo nomás salgo de ahí. ¿Y si la muñeca tuya es finita como la mía? No, la mía, tú la tienes entera. Saca, sal. Ok. Oh, no lo puedo creer. Otra vez, ven para acá. Al bodyguard, yo me desafé. Otra vez, hazlo otra vez. ¿En serio? Pero lo voy a llamar tú. Miren señores, el giro de la mano para salir entre los dedos. Sí, pero eso, exactamente. El giro. El giro. El dedo tuyo debe de salir. O sea que una niña pequeña también puede hacer un niño pequeño. Una niña pequeña lo puede hacer. Podemos enseñarle. Una mujer delgada lo puede hacer. Gracias. Cuando esté parado, estoy aquí, me sujeta, lo que hago es suéltame, mantengo mi distancia. Y cuando vienen con un punzón, entrega lo que quieras dar. Ahora, el celular. Aquí el celular, por ejemplo. Póquese ya un fantasma sorpresa. Por ejemplo, yo estoy aquí con mi celular. Yo tengo el celular, lo que puedo hacer es defenderse con el mismo celular, es el arma. Me puede pegar aquí en la garganta y me deja así, sí, no te doy. Es ella que lo haga. Le quiero arranchar, le quiero dar mi celular o le grito o algo, ella viene y no me deja pegar. Deja que lo diga a él, pero dale duro. Pueden en sus casas, coger el teléfono y hagan esto. Y sientan cómo va a sentir la otra persona cuando le hagan con fuerza. En la tráquea, se desmaya. Le va a doler bastante, no se va a poder mover, va a soltar lo que tenga en la mano. O sea que el celular es un arma. Bueno, saludo a todas las personas que ya no están viendo el programa porque se dieron muy duro. A usted que no puede respirar en este momento porque se dio muy duro con el celular. Le mandamos un saludo. La conferencia, sí, es verdad. El día viernes voy a estar dictando una conferencia en el Hotel Crown Plaza a las 6 de la tarde. Voy a dar un poco de técnicas, voy a estar hablando de lo que vamos a hacer aquí en República Dominicana, las conferencias y cursos que vamos a dar al futuro. Que esto es bien importante, sobre todo, porque nosotros salimos muy seguro a la calle, como tú decías. Ah no, a mí no me van a hacer nada. Exacto. Yo no tengo problemas con nadie. Principalmente artistas que siempre creen que, bueno, yo soy friendly, yo no tengo problemas con nadie. Usted no sabe cuándo le van a dar esa sorpresa y esto es muy importante. Exacto. ¿Los cursos también? Sí, el curso va a ser un curso para escoltas, para guardias de seguridad básico en septiembre. Ah, qué bueno. El día 24 de septiembre, por las redes sociales pueden encontrar toda la información, comunicarse conmigo, con mi equipo. Global Elite Protection and Security. Y el escolta tiene que ser una persona discreta, no puede tampoco sobresalir demasiado o sí. Porque a veces tú ves estos gorilas y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Pero a veces los ves que se camuflajean casi, casi entre la gente. Tiene que pasar despercibido. Tiene que pasar despercibido. Desapercibido. Ok. Quítame la cartera, ven. Ahora, quítame la cartera. Si alguien quiere arranchar la cartera, ¿qué es lo que puedes hacer? Ajá. Si yo tengo la cartera. Ok. Y tú me la quieres arrancar. Un segundito. Ok. Si tú me quieres arrancar la cartera, cógeme la cartera. Ok. Y lo que voy a hacer es esto. Lo que puedo es golpearte las canillas. Ajá. Te las voy a dar. Golpear yo a ti. Te voy a arruñar yo a ti. ¿Y qué voy a hacer yo? Si ella hace eso, ¿qué voy a hacer yo? La suelto, me voy. Sí. Me va a doler, me va a doler las piernas. Siempre es un riesgo enfrentarse a un asaltante porque uno no sabe el estado mental en que está. No queremos recomendar que la gente haga esto porque una persona puede tener un arma y puede salir herida por una cartera, no vale la pena. ¿Qué pasa cuando uno lo va a atracar y uno no tiene un peso? Pero si usted puede hacerlo, aproveche. ¿Qué pasa cuando uno lo va a atracar y uno no tiene un peso en la cartera? Gracias, José Chérez. Señores, despedimos. Gracias, José. Encantada y bienvenida a República Dominicana y a ustedes. Un beso grande. Hasta mañana con más de San Mariano.